Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Allí está el monstruo! ¡Allí está! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Están preparados? ¿Están preparados para irle? ¡No! ¡No! ¡Sí o no! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Temo! ¿Qué pasa? A ver, ¿me puedes decir cómo que no? ¡No! ¡Ve a pelear tú! ¡Es que a mí me da miedito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Pero cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo yo voy a ir sola? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¡Yo no puedo ir sola! ¡Yo no puedo ir! ¡Vámonos! ¡Pégate! ¡Pégale! 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 Oye, lo mataste de una Y de hecho va a recibir Y de hecho nunca nos atacó tampoco Es un villano muy malo ¡Chicos! ¡Tim! ¡Tim! ¡Yo soy el mejor! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Nos estafaron! Dijeron que era un villano muy fuerte Y ese no era ni un villano ni muy fuerte ¡Ese es verdad! ¡Ya sé! El que nos avisó de ese tipo de villano de verdad es muy... ¡Ven! ¡Revío! ¡Bájatelo! ¡Dale, amigo! ¡Pégale, amigo! ¡Pégale! ¡Luta murió! ¡Ya vámonos! ¡Déjalo ahí! ¡Ya no importa! ¡No hace nada! ¡Ok! 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 ¡Bueno ya! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Que creo que ya no va a reír más! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo creo lo mismo! ¡Venga, minga, minga! ¡Pero por aquí! ¡Por el puente, tontos! ¡Oye! ¡Muñi, ming, ming! ¡Muñi, ming, ming! ¡Muñi, ming, ming! ¿Quién quiere que lo mate por ti? ¡Sí, sí! ¡Pégale, pégale! ¡Dale, dale! ¡Pégale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pégale! ¡Vaya contra ti! ¡Pégale! ¡Pégale, tío, tío, tío! ¡Vené yo! ¡Los maté a los dos! ¡Increíble jugadora! ¡No los maté a los dos! ¡Cállate! ¡Eh! ¡No me pegues así! Y el otro, mira, la ha guiado. ¡Tengo la, tengo la, te lo va a ir! ¡Ay, la guiado, no perdiste! ¿Qué haces? ¡Perdón, perdón, 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 perdón! Mira, aquí tengo la que me está matando, me encanta. Perdón, ya, paz, paz, paz. ¡Me quiero contar un secreto! A ver, cuéntame un secreto. ¡Me pito el alma! ¿Qué secreto? ¡Quiero una pizarra! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos a rapear! ¡Yo te vengo aquí improvisando! ¡Con todo mi rap! ¡Yo te vengo matando! ¡Me nombre es Timo y te vengo hipnotizando! ¡Mora, mora, mora! ¡De mí está enamorado! ¡What? ¿Qué te vengo de eso? ¡Increíble, rap! ¡Oye! Oye, esto es que es una cruz ahí. ¿Por qué hay una cruz de barriles acá? ¡Ahí! ¡Ahí! A ver, ¿me puede ser por qué hay una cruz de barriles aquí? ¡Hala! ¡No sé! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ah, vamos a averiguarlo! ¡Oye, sí es cierto, esto es nuevo! ¿Qué es esto? ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Científico otra vez! ¡Tú acá! ¡Otra vez! ¡No! ¡No te cansa! ¡Esta vez tengo un experimento muy bueno para ustedes! ¡Pero esta vez iba a funcionar! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Qué me desesperas! ¡Nieta! ¡Esta vez sí va a funcionar el experimento! ¡Así que quiero que esta vez confíen en mí! ¡Confíen en mí! ¡No! ¿Tú confías? ¡La vez pasada te hicieron pequeñito! ¡Sí! ¡No! ¡No es muy raro! ¡Es muy raro! ¡Siempre haces cosas extrañas! ¡Exactamente! ¡Mierda, niños! ¡Esta vez tengo una poción bastante importante para todos ustedes! ¿Qué poción nos tienes? A ver, habla, 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 o lo que hay para siempre. ¡Pero ahí tengo la poción! ¡Escúchame en eso! ¡Acérquese más a mí, que eso no lo puede escuchar nadie! ¡No se acercamos más a ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a estar en el mensaje! ¡A ver! ¡Dinos, dinos! ¡Escúchame! Tengo la poción para ser el chavo de noche. ¡Nada, no te creemos eso! ¡No te creemos! ¡No, no, no! ¡Siempre nos dices cosas y nos mientes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escúchenme, escúchenme, vengan por acá. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Puedes dejar de tirar tu arma o si no te va a caer, la verdad, muy mal el día de hoy! ¡Madre mía! ¡Creo que... Se murió. ¡Nos, por deparable! ¡Los, por deparable nuestro próximo video! ¡Y los verdes, los verdes! ¡Es que le voy a meter en la cara así que van a hacer eso! ¡Así que grabemos ratito! ¡Ay, que bueno que tiene muchas... ¡Muy malditas en su vida! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Ah, no! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nuestros videos solamente eran explosiones y no tenía sentido nada? ¡Yo me acuerdo! ¡Ah, bueno, maldita va a haber explosiones! ¡No puede escuchar nada! ¡Y vamos a abrirlo con Ale! ¡Ajá, exacto! ¡Con Ale, pura explosión! ¡Bueno, hasta luego nos debo hacer en el próximo día, chavo! ¡No, ven, ven, ven! ¡Ah, ven aquí tramposo! ¡A ver, qué pasó! ¡Ya, no me ignoran! ¡Ya, no lo ignoramos! ¡Agarren la poción! ¡La poción se la puse a Ale en el bolsillo! ¡Ok, Ale tiene la poción! ¡Ey, espero, espero! ¡Espero, espero que la puedan usar bien! ¡Y cuando salga todo bien, búsquenme en aquí, los voy a estar esperando! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, nos va a dar la poción del chavo de la chava! ¡A ver si esto funciona! ¡Miren, miren, señor científico! ¡Si esto no funciona, la verdad es que te explota todo tu laboratorio! ¡Vamos a hacer ese trato! ¡Si no funciona a la perfección, me tiran tres nuques en la cara! ¡Y si funciona, les tiro tres nuques a ustedes en la cara! ¡Ok, Timo! ¡Eso no es la mentira para que es correcto! ¡Las nuques las tienes en tu bolsillo, Ale! ¡Sácalas! ¡Las tengo acá, las tengo acá! ¡Dame, dame, dame las tres nuques, no opciones! ¡Mira, dámelas! ¡Dámelas, dámelas, dámelas! ¡Uno, dos, tres! ¡Él dijo que tres! ¡Sí, ahí están! ¡Mire, las tengo en la mano! ¡Pobre de usted! ¡Que esto sea mentira, me entendió! ¡No, no, no, no! ¡No, todavía no! ¡Vamos a ver si sirve o no! ¡Ok, venga aquí, Ale, venga! ¡A ver si esta cosa funciona! ¡Venga, venga! ¡Venga aquí, venga aquí, venga aquí! ¡Venga, ¿por dónde vas? ¡Para aquí, para aquí! ¡Ok, la vas a tirar, ok! ¡Vamos a ver si funciona tu cosa! ¡A la parte de tres! ¡Uno, dos! ¡Tiro! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¡Es directamente convulsionó! Oye, ¿te das cuenta que no tiene zapatos? ¡Está más, está más pequeño! ¡Escúchame! ¡Y mi pierna se tiene! ¡Ah, ya, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oye! ¡Eres tan más pequeño! ¡Eres... ¡Dame el calcetín y respétame! ¡Eres Kiko! ¡Y tú eres... ¡Ah! ¿Qué? ¡Eres una niña! ¡Eres una niña! ¡Eres una niña! ¡Va, una! ¿Cómo que soy una niña? ¡Eres la chilindrina! ¡Eres la chilindrina! ¡No! ¡Y tú eres chavo! ¡Yo soy la chava! ¡Eres la chava! ¡La chava! ¡No me simpatizas! Tienes que decir tú... No, ¿para qué decían no me... ¡Tú decían no me simpatizas! ¡No me simpatizas! ¡Ah! 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 ¡Yo sé que yo era así, tonto! ¡Ah! 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 ¿Y yo qué frase digo? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ay, tonto! ¡Ay, tonto! ¡Tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Ponte aquí! ¡Pero ahí! ¡En el tronco, tonto! ¡Ah, en el tronco! ¡Sí! ¡Llora, llora! ¡Esprendieron que hacerme algo sad para llorar! Eh... ¡Nadie te va a quitar! ¡Cachete de barrana flaca! ¡Cachete de barrana flaca! ¡Te dijo! ¡Ya está! ¡Llora! ¡Curr! ¡Curr! ¡Papá, ¿dónde está? ¡Curr! ¡Papá, lo vamos a botar de... 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 de la casa porque sinceramente nunca pagó... el alquiler. ¡Pobre Ron Ramón! ¡Chilo Ron Ramón! ¡Uy! ¡Empájame! ¿Qué bajó? ¡Oye, Chava! ¡Chava! ¡Y Chichi! ¡Y Chilindrino! ¡Chilindrino! ¡Y así se van a esconder, ¿ok? ¡Ah, jugamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jugamos a las escondidas! ¡Ves! ¡Corre! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Te sigo, te sigo! ¡Te sigo, te sigo! Oye, al final a mí sí funcionó esto de esconder... de esconder... de... de la poción. ¡De la poción! ¡O sea, primer pis! ¡Atrás de este... ¡Atrás de este barril! ¡Atrás de este barril! ¡Como se esconde el chavo del ocho! ¡Uy, es cierto! ¡Y te digo algo! ¿Qué me dices? ¿Qué, qué, qué me quieres decir? La chilindrina siempre le gustó a Chavita, así que vente pa' acá. ¡Vente pa' acá! ¡No! ¡No es cierto! ¡Fuchi, fuchi! ¡No, no! ¡Sí, sí, 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 es cierto la chilindrina! ¡No los encuentro! ¡¿Dónde estarán ustedes? ¡Sí! ¡Estamos allá! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Dime, mime, mime, mime! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Casi nos vio! ¡Casi nos vio! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Escóndete, escóndete! ¿Dónde estarán estos niños? ¡No, no, no! ¡No tiene que encontrar! ¡No tiene que encontrar! ¡No tiene que encontrar! ¡Me lo pregunto todos los días! ¡Estamos por el banco! ¿Qué pasa? ¡Eh, me parece que está por aquí! ¿Oh? ¿Por qué? ¡Lucius! ¡Lucius! ¡El Plum! ¿Por qué, dónde? ¿Dónde están? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eatim, no se fueron! ¡Corre, ven! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Le van a capturar! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Vente ahí, bonita! ¡Ayúdame! ¡Vente, rápido! ¡Vente aquí al barril! ¡Vente, vente! ¡Vente, plomo! ¡Vente, ayúdame, que el monstruo viene! ¡Apúrate, tonto! ¡Apúrate! ¡Estaba haciendo drama! ¡Ya me di cuenta! ¡Vente aquí! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡¿Cómo te hiciste hacer?! ¡¿Qué es esto?! ¡Sí! ¡Eres un guapo! Perdón, no fue mi intención, no fue mi... ¡No! ¡Andero! ¡No! ¡Eso ya está! ¿Eh, qué pasó? ¡Harta! ¡Luz verde para Ale! ¡En el próximo video! ¡Y a Timo también! ¡¿Y a Timo también para Melo que es? ¡Luz verde para quien? ¡Luz verde roja para Ale! ¡Para Timo para Ale! ¡No, respóndeme Mike! ¡Bien hecho! ¡Adiós! ¡Que te creyó de mal! ¡Para! ¡Tontos!